Una vez que la notaria ha verificado que todos los datos correspondan y que todo se esté desenvolviendo de una forma correcta, se procede al preparado de los sobres que van a ser llevados a diferentes lugares. Pero antes tiene que aparecer el operador o la operadora del TREP para sacarle una foto a una de las actas. Este es el acta de la mesa número uno. Posteriormente, esta persona que es el operador del TREP se lleva una de las copias del acta para que también la vaya teniendo en caso de que se requiera. La primera copia se va con el notario electoral. La segunda copia se quedará con el presidente de mesa. Y a partir de la tercera copia se repartirá o distribuirá a los delegados de las tiendas políticas. El sobre A contiene tres elementos principales. En primer lugar, el acta original con todos los datos del conteo. En segundo lugar, está la lista índice de las personas habilitadas para votar. Y en tercer lugar, la hoja de trabajo que se utilizó en esta jornada. El sobre B es muy importante porque en ella estarán todas las papeletas de sufragio utilizadas el día de la elección. En el sobre C estará todo el material restante, entre ellas las papeletas de sufragio que no fueron utilizadas y también los certificados de sufragio que no se entregaron. El primer sobre de seguridad, señor notario. El segundo sobre de seguridad. Y el tercer sobre. Los tres sobres contienen todo el material que nos ha entregado el día de hoy por la mañana.